... Esto es muy importante para la región patagónica, tener una escuela del prestigio de la NERC. Esto va a formar realizadores cinematográficos y justamente lo que va a ayudar es a fortalecer la industria cinematográfica, que es una industria que si bien está muy concentrada por sus características de historia en la ciudad de Buenos Aires, a partir de las aperturas de las sedes y acompañamiento con los planes de fomento, justamente lo que se hace es fortalecer a esta región en lo que es toda la industria cinematográfica argentina. Para nosotros es muy importante, además, Nauquén, específicamente, si bien esta es una escuela regional de la Patagonia Norte, Nauquén, La Pampa y Río Negro, es de las tres provincias la única provincia que no tenía formación en cinematografía, ni pública ni privada. Así que viene a ser para nosotros un gran aporte para el desarrollo audiovisual y para el desarrollo cultural en general.